Varios atletas y equipos paralímpicos han realizado diferentes actividades en el Polideportivo del Carmen ante cientos de alumnos de infantil y primaria del Colegio Público Simón Fernández en la primera jornada de deporte adaptado organizada por la dirección del Centro Educativo y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos El Reloj. Durante toda la mañana el alumnado de infantil y primaria ha asistido a conferencias y partidos de volei sentados, lalom, baloncesto en silla de ruedas y fútbol para invidentes. Es espectacular ha resultado para los niños la exhibición del futbolista internacional del Once Málaga Antonio Martín Gaitán quien guiándose por el sonido de los cascabeles del balón y las indicaciones sonoras del portero es capaz de meter goles por cualquier lugar de la portería. El campeón de Andalucía y subcampeón de España de handbike Alejandro García ha sido uno de los participantes en esta jornada junto al triatleta Javier Mérida y al equipo de baloncesto en silla de ruedas BSR Marbella. Esta jornada cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona que contribuye así a sensibilizar a los escolares sobre la realidad de estos deportistas. El fin de esta jornada es educar a los niños en valores como el esfuerzo, la constancia y llegar a la superación. De aquí quiero agradecer a ADEMADIS que es la Asociación para Deportistas con Discapacidad, la provincia de Málaga que son los que promueven y hacen partícipe a todas aquellas personas que tengan una discapacidad para que prueben diferentes tipos de modalidades deportivas y después les ayudan también en el asesoramiento para que puedan participar en competiciones. Tener una discapacidad no es impedimento para realizar una vida normal en los ámbitos familiar, laboral y también deportivo. Es la principal lección que los niños han aprendido en esta jornada. Por supuesto, ellos tienen que ser plenamente conscientes de que todos con nuestras diferencias somos iguales y el hecho de verte en un momento dado en una silla de ruedas o tener un accidente y quedarte con alguna limitación no te impide el poder desarrollarte en tu vida, tanto deportivamente como este es el caso, como laboral, profesional y en tu día a día. La empresa ortopédica Poyatos es especialista en la comercialización del material que se utiliza en la alta competición. Como ejemplo, las sillas de ruedas, cuyos diseños y materiales se adaptan al grado de discapacidad del usuario y a la competición que éste practica. Sí, tenemos una gran movilidad, tenemos atletismo, tenemos coa rugby, tenemos tenis, tenemos pádel. La verdad que sí tenemos una infinidad de opciones. No solo hay manuales, también tenemos deportes que utilizan sillas de ruedas electrónicas que también van específicas para ellas. Son un poco más complejas a la hora de la configuración de la propia silla, dar más potencia, menos potencia, más radio de giro, menos, en función de lo que puede analizar el paciente. Esta primera jornada de deporte adaptado ha resultado todo un éxito de participación y también desde el punto de vista educativo.